Las chicas son guerreras Crece una barra con pinta colegial Las chicas son guerreras En las revistas o todo el natural Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Jugar con ellas es como manejar La nitrogliterina Tiene más guantes que una nuclear Y no son tan dañinas Y la más gardo puede tener Sabor a mandarina Rubias morenas que están en este margar Todas somos divinas Uh, ah, las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Ella suele llevar el timón Y hacen esquinas con un pobre corazón Y si ves el mundo girar Es porque las muñecas Han pasado la cara Para funcionar Las chicas tienen algo especial Las chicas son guerreras De la masculcia, la tía más legal Las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Ella suele llevar el timón Y hacen esquinas con un pobre corazón Pobre corazón, y si ves el mundo girar, es porque las muñecas han puesto la cadera Y ahora las chicas tienen algo especial, las chicas son guerreras En las revistas o todo es natural, las chicas son guerreras Uh, ah, todas somos guerreras Uh, ah, somos las marquelleras Uh, ah, todas somos guerreras Uh, ah, somos las marquelleras Uh, ah, todas somos guerreras Uh, ah, somos las marquelleras